Ahora recuerdo que tú también me diste un maltrato. ¡Demostraré mis verdaderos poderes! ¡Y ahora! ¡Comiencen el personaje por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú mío! ¡Mi hijo! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Aaaaaa! ¡No! 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 ¡Mm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Esto va a ser tu fin! Ah! ¡Desaparece! ¡Haces mucho ruir! ¡Cállate basura! ¡Cállate basura! ¡Ya volvemos! ¡Cállate basura! ¡Cállate basura! Ahora recuerdo que tú también me diste un maltrato. ¡Buen Mailpäs! ¡Supermos de la tecnología! ¡SUSCRÍBEP! ¡Cállate basura! ¡Bueno, espero que ella nos guarde! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.